Pero bueno, Alex, ¿qué le has hecho al ordenador que está todo el mundo que nos pregunta qué pasa con Touchdown Brothers? La semana pasada no hicisteis, dadnos lo nuestro de los lunes... Quería cambiar y no he podido esperar ni al Black Friday, pero bueno, ahí estamos. Ya lo hemos resuelto y ya lo puedes decir que sé que tenías ganas, cuéntales dónde estamos. Amigos, en Touchdown Brothers. ¡Vaya jornada que hemos tenido! Sí, amigo. Todas las semanas lo decimos, todas las semanas nos repetimos, que guay, que emocionante. Es que todas las semanas son la hostia en la NFL. Pero especialmente esta ha sido trepidante, ha sido igualada, ha habido sorpresas, ha habido partidos que se han decidido por detalles pequeñitos. Ya aquí no hay excusas, todos más que engranaditos. De hecho, algunos con gente ya más tirada que el Lopetín. Pero es que es verdad, es que cada día disfrutamos más. Y se nota que llega Acción de Gracias. Porque cuando llega Acción de Gracias es ese momento de ya toca pelear por los objetivos. Eso es. Por quedar el primero, por meterte en playoff, por ganar tu división. Y tenemos unos cuantos equipos, porque empezamos por lo bueno, que es lo que nos gusta. Unos cuantos equipos que van para arriba. Y te pregunto a ti primero, ¿qué me traes? ¿No me des el mejor? Que lo mejor nos lo guardamos. No te voy a dar mejor y voy a traeros a alguien que siempre lo traemos en la otra sección. Por primera vez, es verdad, es lo bueno. Efectivamente, efectivamente. Y es que Dallas, amigos, Dallas... Ojito que a Filadelfia le van a quitar ese liderato. Mucho ojo. Tiene toda la pinta. Porque ahora mismo, ya hablaremos luego de Filadelfia, pero puede ser perfectamente el equipo menos fiable de la división. Están todos, todos y cada uno con tres victorias. Si Filadelfia está primero, o vaya división. Nunca en la historia había llegado a nadie, acción de gracias, como líder de división con tres victorias. Pero es que ahora mismo, Nueva York, que descansó esta semana, Washington, y sobre todo el que estás trayendo tú aquí, tienen una pinta de que se pueden meter en playoff, que pueden ganar la división. De que quieren, de que quieren, y bueno, empezando por Dallas, que gran adquisición la decide Lamp, eh. Uf, que gran adquisición. Ya tienes a Mary Cooper. A ver, de Dallas siempre decimos lo mismo. Tienen una plantilla increíble, se les rompe Doug Prescott, pero bueno, Dalton es un tío ya curtido en batallas, que ha estado en la pelea siempre, y va a hacer su función, va a hacer su trabajo. Y con esa plantilla tienes que jugar mejor, se le exige jugar mejor. Bueno, pues tiene partidos buenos, este es bueno. A mí es un partido bueno. Lleva un par de jornadas, Dallas, que tiene otra pinta. A Pittsburgh casi le ganan, se quedaron, se ahogaron en la orilla. Y esta semana, en un partido vital para los dos, porque para Minnesota era meridiano ganar, de hecho, igual se ha quedado sin playoff, porque está. Es muy probable, sí, sí, tiene una pinta también. Pero es que Dallas, por primera vez en toda la temporada, Sikielio corre para más de 100 yards. Eso es, eso es, qué importante. Además, Polar le ayuda con un touchdown tremendo. Lo decías tú, Andy Dalton, no hará magia, no hará un partido de estos que te... Pero le da empaque al equipo, le da seriedad, le da mucho oficio. Es un tío que sabe. Y luego Sidi Lam se casca esta recepción, que puede ser perfectamente la recepción del año. Es muy posible, es muy posible. Sí, en ese escorzo girándose. Sí, 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 es muy difícil de ver, es muy difícil de ver. No sé si habremos visto algo parecido, pero reacciona ya con el balón muy en el aire, muy encima. Es capaz de doblar todo su cuerpo. Se enfrentaban Sidi Lam y Justin Jefferson, que para mí están siendo los dos mejores. White receivers, rookies, en una camada de rookies fantástica de receptores. Y para mí Justin Jefferson está siendo el mejor, pero en este partido fue mejor Sidi Lam. Me pongo en la tostada, sí, sí, con ese touchdown. Luego hace una compresión de dos puntos en una jugada muy bien diseñada, muy bonita. Es una primera ronda Sidi Lam, ¿no? Sí, sí, creo que es el 18, si no me equivoco. Eso es. Bueno, bueno. Está cumpliendo lo que un poquito se le exija a un jugador de Sidi Lam. Y otro nombre más, Zach Martin. ¿Cómo se nota que vuelve Zach Martin a esa OL? Hombre que se nota. Abre huecos para correr, protege al quarterback. No es curioso. Tiene mucho que ver lo que has comentado. Aunque sí que Eliott pasa de las 100 yarlas por primera vez en la temporada. No es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Absoluto. Desde luego que no. Y yo te traigo otro. Te traigo de los que van para arriba, porque además es una victoria creo que muy importante para ellos para salir en esa pelea, que los playoff están poniéndose muy caros en la americana, amigos. Sí, sí, sí. Se están poniendo muy difíciles. Creo que sé por dónde vas. Y había un duelo directo entre Ravens y los Titans y Tennessee saca el partido. Uf, cómo saca el partido. Qué complicado. Se le pone el partido y contra Ravens y le levantan el partido. Tennessee tiene un problema perenne este año, que es su defensa contra el tercer down. Y durante todo el partido vuelven a tener ese problema. De hecho, hacen muy bien otras cosas que les permite estar ahí, pero el tercer down les sigue costando muchísimo, pero cuando tienen que parar para mandar el partido a la prórroga en un tercer down, lo paran y en la siguiente, primera posición de la prórroga, tres y fuera, por lo tanto, otro tercer down parado, dejándole al ataque que haga lo que tiene que hacer. Al amigo Henry. ¿Y qué hace lo que tiene que hacer? Es Derrick Henry, que venía de varios partidos, no malos, pero... Sí, que no a su nivel. No a nivel que nos tenía acostumbrados. Al descanso, apenas 30 y... no llegaba a 40 yardas, creo que eran 36 yardas. El tercer cuarto también pasa casi desapercibido, pero llega al último cuarto. Y al rey le gusta jugar cuando hay que jugar. Se casca un último cuarto tremendo. Se casca una prórroga espectacular para hacer el touchdown de la victoria. Y al final, el que llevaba apenas 30 y pocas yardas en el descanso, se va con 133. 28 toques. Es un debe importante para la defensa de Ravens, dejarse ganar así. No es lo habitual, no es lo habitual, ver eso en Ravens. Pero te falta Brandon Williams, te falta Carlos Campbell, y juegas contra el que es uno de los dos o tres mejores corredores, si no es mejor, de la NFL. Y los Titans creo que dan una mejora, creo que muestran respecto a las últimas semanas otra cara. Siguen teniendo problemas, pero es una victoria que creo que les mete de lleno en una pelea que se está poniendo muy difícil. Y ahora cuando hablemos de los que se quedan... Seguro además que luego traemos a sus compañeros de división. Hombre, no queda más remedio. Pero yo te voy a traer a alguien que no ha dejado de pisar el acelerador desde que empezamos. Y es que han ganado todos los partidos que han jugado. 10-0, los Pittsburgh Steelers, el amigo Rotrich Berger, no es casualidad. Bueno, ya venía mucho tiempo atrás en el que ya no es casualidad, pero es que 10-0, estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de una cifra muy seria. Hablábamos también antes de Rookies, y es que Chase Claypool... ¿Cómo está? ¿Cómo está Chase Claypool? No tenían un arma así, de verdad, no tenían un arma así desde Antonio Brown. Pero es que el chico tiene una serie de virtudes que te permiten jugar en profundo, que te permiten buscarle para touchdown, que te hacen el campo grande, que hacen mejores a los otros. Creo que están sabiendo utilizar muy bien a Claypool y a la vez a Juju Smith-Schuster. Porque el hecho de que Claypool te vaya en profundo, de que te gane esos balones altos, le permite a Juju jugar en el slot y también te da muchísima ventaja. Y Big Ben sabe usar eso, fenomenal. Que estamos hablando de estos dos, pero es que Deontay Johnson fue el que más tierras hizo de los jueces. Deontay Johnson está a un nivel, pero espectacular. Todo lo que se habla de él es bueno. Pues cada vez que sale su nombre son buenas noticias. Y Rookiesberger está en su salsa, es que está encantado con todo esto que le están dando. Y eso que les costó al principio. Les costó, tú ves el 27-3 y nada, no da palidad. No, no, al principio el primer drive de los Jaguars fue bueno, uno y ya. Sí, sí, luego se abogan totalmente. Se nota, bueno, por fin, su primer pick six del año. Pero vuelve a Luogalu, lo que para parar la carrera es vital. Tú lo decías, la secundaria hace un partido fantástico. Y creo que los Steelers, dentro de que eso, empezaron mal el partido y empezaron flojo el tercer cuarto. Pero en cuanto te cojan el ritmo. Y que con una defensa así da gusto. Eso es. Porque te da una seguridad tremenda. Eso es. Pasan su juego en que la defensa haga su trabajo y luego tienen armas para poder atacar. Que estos, si ganan, porque el jueves en acción de gracias. Hay un maravilloso. Pittsburgh Steelers. Baltimore Ravens. Que puede poner el sello a la división. Sí, sí, sí. Mucho ojito, mucho ojito. Partido. Partido. Un partido va a ser de muchas emociones, me parece a mí. Porque unos llegan muy bien, otros llegan bastante mal. Luego hablaremos de ellos. Pero si hablamos de defensas, hay que hablar de la defensa de los Colts. Que en el primer tiempo, y estos te los traigo yo también para arriba. En el primer tiempo están desconocidos. Encajan 28 puntos al descanso. Sí, sí, sí. Y yo creo que Frank Reich. Primera vez desde hace muchos años, 2014 o algo así. Encajaban tanto al descanso. Y yo creo que es porque Frank Reich se equivoca en lo que hace en ataque. Ya sé que encajan puntos. Pero contra un equipo como los Packers. No lances, hombre. Corre. Tienes que correr. Y yo creo que se está corriendo todo el mundo. Se está corriendo todo el mundo. No le presionan a Rodgers. Y en el descanso yo creo que ven lo que tiene que pasar. Y por un lado empiezan a correr el balón. Y por otro, Everflux lanza muchísima más presión a Aaron Rodgers. ¿Y qué es lo que pasa? Que de ese 28-14 pasamos a que los Packers desaparezcan por completo del partido. Es que creo que hasta ese drive final habían tenido seis jugadas. En todo el... Tres y fuera, tres y fuera. Sí, sí. Y luego... Partido loco de un día. Bueno, partido loquísimo. Porque es verdad que luego Rodgers se hace este pedazo de último drive. Con una interferencia en el pase de Rock Yassin. Que quitas eso y hace un partidazo tremendo. Pero los Colts saben aguantar yendo dos touchdowns por debajo. Se hacen dueños del segundo tiempo. Y si no llega a ser, porque a su línea ofensiva le da por empezar a hacer penalizaciones una detrás de otra. Es como locos. ¿Pero qué les pasó? ¿El partido estaba ganado? Sí, sí, sí. Creo que terminan con un tres y veintipico o una barbaridad así. Es un espectáculo. Es que... Y tenían un primera y treinta, pero deciden no aceptarlo los Packers para que jueguen de una vez. Sí, sí, sí. A pesar de esto, mucha fiabilidad en los Colts. Rivers juega un muy buen partido. Creo que hace un partido fantástico. Y un pasito más para ganar una división que está muy competida. Pero sobre todo para meterte en playoff. Sí, sí, sí. Igual hemos traído estos cuatro equipos, pero ahora sí. Vamos con lo mejor de lo mejor que esta jornada traemos equipos. Porque vayan dos equipos. Vayan dos equipos. Yo te traigo a un equipo que, aun perdiendo su quarterback titular, no juega Drew Brees en este caso. Bueno, pues te sale Tyson Hill. Y es que, amigo, ¿qué defensa tiene Nueva Orleans? ¿Qué defensa tiene Nueva Orleans? Da miedo. Da miedo. Lo resumen fantástico porque en un partido en el que traes un Hill debería haber sido el protagonista. Y hace un partido muy bueno. Y hace un partido muy bueno. Muy bueno. De hecho, el ataque, y es lógico cuando es el primer partido de titular de tu quarterback, como titular, haciendo de quarterbacks. Eso es. Porque Tyson Hill ha jugado. Es todo. Eso, de running back, de ta y de en, de receptor, en equipos especiales. No, este es el partido que juega de quarterback por completo por primera vez en un carrera. O sea, empiezan un poquito dubitativos, se nota que están un poco incómodos al principio, pero en cuanto coge ritmo, y creo que en eso ayuda mucho la defensa. Pero en cuanto coge ritmo, no es un quarterback ortodoxo. Al uso, eso es. Te da esas variantes que Brees no te da. Brees, quizá te ve, sabe que tenía ese, ya sabemos lo que es Brees. De los mejores de la historia. Eso es. Pero Tyson Hill nunca sabe si te va a salir corriendo, nunca sabe si... Y no corrió tanto como cabía esperar. No, 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 no. Pero lo que corrió, lo corrió muy bien. Sí, y dos tachanos de carrera, y otro de pase, y encontrándose bien con Michael Thomas. Creo que tienen que estar muy contentos los Saints. Desde luego. Siete victorias consecutivas. Y para mí, en la Nacional, quizás el más completo ahora mismo. El equipo... Porque en la Nacional, yo creo que tenemos muchas dudas. Los equipos que están, están, pero hay muchas dudas. Cada uno tiene una duda grande. Todos los equipos tienen algún defecto o algún agujero. Pues eso, la... La secundaria de los Seahawks, esa carrera... Esa carrera de Green Bay. Pero es que los... ¿Será porque llevan siete consecutivas? Pero los Saints cada vez van creciendo. Sí, sí, sí. ¿Te da la sensación de que es un equipo muy completo? Sí, sí, sí. Mira, yo te digo, como siempre decimos, esto lo grabamos en Lunos antes del Monday Night, pero a mí Tampa también es un equipo que me... Me parece que está creciendo hacia algo muy bueno y también me parece bastante fiable, a pesar... Pero claro, resulta que los Saints le dieron un palizón. Eso es, eso es. Esa defensa que tanto la hemos elogiado, ese día no estuvo acertada. Bueno, es un lunarcito. Yo tengo mucha curiosidad... Hoy veremos, hoy veremos, porque es un partidazo. ¡Uh, contra los Rams! Ese va a estar muy bien. Pero tengo mucha curiosidad de que se vuelvan a encontrar Tampa y Nueva Orleans, ojalá en enero, porque para ver si es verdad que las dos victorias de temporada regular son la realidad o que tiene algo más Tampa Bay Guardán, porque han sido su kriptonita hasta ahora, ¿eh? Y yo, claro... Y tú traes a los favoritísimos. Tú traes a los que ganan siete seguidos y yo te traigo a un equipo que ha ganado 19 de los últimos 20 partidos que ha jugado, incluida una Super Bowl. Una Super Bowl. Mira, es verdad, y no le faltamos al respeto nunca a los Steelers, un equipo que lleva 10-0, que está invicto, merece el respeto, merece el favoritismo, pero creo que el rival a batir en la NFL, no solo en la americana, en toda la NFL, son los Kansas City Chiefs. Sí. Porque es un equipo que me parece que tiene lo que hay que tener para ganar cuando hay que ganar. Eso es, eso es. Sí, 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 ese factor diferencial. Exacto, no hace falta ganar brillante siempre. No. Este año han perdido un partido con los Raiders, sufrieron lo que no está escrito en Los Ángeles contra los Chargers, y en este partido también sufren. Sufren, sufren, pero es que Las Vegas hace un partidazo, ¿eh? Las Vegas hace un gran partido. Son dos ataques explosivos, y en este partido lo demuestran. Podríamos traer a Las Vegas perfectamente como los que van para arriba. Tranquilamente, tranquilamente. Pero Del Car está sensacional. Muy bien. Pero es que sucede esto, que 1 minuto 45 es un mundo entero para Patrick Mahomes. Eso es, Mahomes está en su salsa, tan tranquilo. Eso te da esa sensación de que tienen ese margen, de que van sobrados, de que no están enseñándolo todo. Sí, sí, sí. Y al final un equipo de trinchera, un equipo que te conoce, un equipo que sabe cómo jugarte, porque los Raiders saben muy bien cómo jugar. Y aún así te plantas en su casa, y les ganas. Y al final, Kelsey se ha convertido, sin Watkins en el equipo, en la vía de escape de Mahomes. Encuentra, bueno, el touchdown de la victoria es para Kelsey. Y eso, esa sensación de que tienen algo ahí, de que tienen ese margen. Sí, son los campeones y juegan como los campeones. Que pierden algún partido, lo decías tú anteriormente, ni les importa. Esto no se trata de llegar a Pito, se trata de llegar bien. Eso es, llegar bien, llegar a donde tienen que llegar. Y en playoff, amigo, yo no los quiero adelante. No, no, no. Yo no los quiero adelante. Yo ahora mismo ya firmaba una final de conferencia, Chiefs contra Steelers, y ver quién es el más fuerte. Eso es. Que hay ahí, de verdad. Uf, porque está, con permiso de otros equipos de los que hemos hablado, pero ahora mismo yo creo que la americana... Sí, son los clasos favoritos. Uno por el récord y el otro porque viene de ser el campeón y juegan muy bien. Un puntito negro, quizás su defensa, que está... Se ve bastante superada en esta parte. Tiene alguna laguna, pero bueno, pero claro, con ese ataque... Pero ahí sigue. Que lo que quieres. Así que nada, esto es lo que os ofrecemos. De lo bueno, lo mejor, los Saints y los Chiefs. Ahora nos toca lo malo. Vamos a ello. Pues como siempre, tenemos que ir con lo malo. No hay otra, no hay otra. No nos gustaría, pero... Pero, pero... Donde hay bueno, tiene que haber malo. Aquí tenemos que repartir, repartir, y como en algunas ocasiones, de hecho, venimos haciéndolo últimamente, traer noticias que no es que nos guste repartir, pero son noticias que son... Decir que un equipo juega mal, pues puede estar bien, puede estar mal. Pero contar una lesión no vale nada. Eso es. Y es que Joe Burrow se ha roto. Las imágenes son de miedo. Escalofriantes. De miedo. Y bueno, ya se ha despedido hasta el año que viene. No sé si han salido los resultados ya ahora cuando grabamos esto, pero... El cruzado lo tiene roto por completo y dicen que puede haber algo más. No sé si dislocación, no sé si... Dicen que hay alguna cosa más afectada. Oye, es verdad que hoy en día la medicina en este sentido está muy avanzada. Sí, 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 es verdad. Bueno, mira, Alex Smith estaba enfrente cuando casi le corta la pierna. Eso es. Pero no me gustaría que un jugador como Joe Burrow, que estaba... Sí, una temporada brillante en estos primeros 11 partidos, que tiene un futuro por delante extraordinario, que su carrera quede truncada por esto, es que no nos gustaría nada de nada. Nada, nada, nada. Y eso te deja un poco frío una medicina así, ¿eh? Sí, 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 sí. Y la verdad que ayer cuando lo veíamos en la tele era como, oh, no, 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 no. Y además era evidente en el momento ya que se agarra de esa manera, dices, uf, ahí pasa algo malo. Y lo sabe, sí, sí. Ahí pasa algo malo. Pero bueno, ojalá se recupere pronto. Y le deseamos sobre todo que se recupere porque a los buenos jugadores nos gusta verlos sobre el campo. Nos encanta verlos, nos encanta verlos. Eso es lo que no nos mola nada contar, pero bueno. Pero palos tenemos... Ahora sí. Tenemos para dar palos. Y gente que suele aparecer mucho por aquí, y aunque sea vamos a citarlos un poquito... Porque lo merecen. Porque lo merecen. No vamos a perder mucho el tiempo con ellos. No, no. Porque no lo merecen. Porque nos hacen perder el tiempo ellos viéndolos. Eso es. Y es que, por ejemplo, los Lions se marcan un rosco. El primer rosco de los Lions con Stafford de quarterback titular. Desde 2008 no encajaban un rosco y eso era con Dante Culpepper de quarterback. Mira la diferencia. Stafford nunca había hecho un cero como titular y dice mucho de unos Lions que un cero contra un equipo como Carolina, que nos encanta, pero que encajaba más de 28 puntos por partido. Eso es, sí. Carolina nos encanta porque tiene un ataque divertido, porque es agradable de ver, pero lo que tú dices, le estaban metiendo puntos y te quedas en cero. Mal, muy mal. Muy mal. ¿Y cómo voy mal quién? O los Jets. Esos están a cero, pero de victoria. Eso es. Uf. Cuando ves a Steelers 10-0, tal, y de repente los ves a estos 0-10. Salvo algunos jugadores, salvo algunas individualidades, hay muy poco a lo que agarra. Está, está, sí. Creo que es un proyecto que está roto, que está agotado, y desde nuestro punto de vista... Sí, sí, claro, claro. Debería cambiar, debería cambiar. De analistas expertos. No. De lo que vemos y de lo que contamos, pero sí que Matt Patricia por un lado y el innombrable... El amigo Gaze. Uf. Por el otro... No, no, no puedo con el Gaze, ¿eh? No, no, no tiene buena pinta. Creo, sinceramente, que deberían perder su empleo. Si es ya mejor, y si no en el Black Monday, no en el Black Friday... Asegurado, en el Black Monday, asegurado. Yo creo que los dos se van a ir. Y antes de ir con lo peor, quizás no por el partido, pero sí por las aspiraciones... Lo que supone la derrota. Lo que supone la derrota, Minnesota casi se queda sin playoff. Es una derrota dura. Es una brosa. Por lo menos, o cuando menos, se les queda muy lejos. Sí, sí, sí. Venían de tres victorias consecutivas. Venían de hacerlo... Sí, con buenas sensaciones. Muy bien. Y en este partido, tú ves los números y Dalvin Cook hace números, pero no es tan decisivo como venía siendo lo que... Eso es. Tú ves que Adam Thielen hace también números y algunas recepciones. Sí, una de una mano. Hay una de una mano. Espectacular. Qué goza, pero nuevamente se quedan ahí, ¿no? Se quedan a las puertas. Se quedan a las puertas y era muy importante esta victoria contra Dalas. Hay que reconocer que Dalas es mejor. Sí, sí, sí. Siempre a remolque los Vikings, pero en varias ocasiones Minnesota se llega a poner por delante y esto sí está en el debe. Cuando se ponen por delante no son capaces de afianzar el partido. Es verdad, es verdad. Es una pena porque nos estaba gustando mucho Minnesota, pero se les pone realmente complicado y hay seis equipos, es decir, todos los que están en playoff, salvo en este caso los Eagles, que ahora hablaremos de ellos, que ven que, salvo también que Chicago dé un cambio radical, que no nos lo esperamos, tienen el playoff bastante encarrilado. Luego hay que ver cómo se ponen. Eso es. Pero eso... Bueno, hablabas de los Eagles, pues ya que los has introducido, vamos con ellos. Y es que en esa división innombrable, los Eagles están jugando a perder el liderato. Es tremendo. A perder el liderato. Son líderes, incluso habiendo perdido, pero son el equipo que ahora mismo de esa división peor espina nos da. Sí. ¿Por qué no? Qué poco me gustaría ser Carson Wentz. Es que no te protegen, tus receptores no las cogen. Tú juegas a la... No, 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 es que no me gustaría ser Carson Wentz. Y él a veces, es verdad, que fuerza cosas que por su calidad le... es como voy a ser el que resuelva esto. Ah, claro, sí, sí, sí. Está jugando mal. Totalmente. Carson Wentz está jugando mal, pero me gustaría ver qué quarterback puede jugar bien en esa situación. Sí, y dices que es un poco más cumplidor, ¿no? Igual no se jugaría a esas. Eso es. Sí, pero aún y todo sufriría como está sufriendo. Qué mala desesperada, que hay algún error contra Cleveland que es... Sí, es fruto de la desesperación, de estar metido en una jaula en la que sabes que te van a venir los lobos por todas partes. Es el quarterback, el que más ha encajado, el que más intercepciones lleva, pero es que tiene mucho que ver con el contexto. No, eso es. A mí Carson Wentz me parece un buen quarterback que está jugando mal. Eso es. Pero tiene que ver con lo que está pasando. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, y lo que está pasando también, y a mí me duele, porque yo querría que fuera de otra manera, ese es mi equipo, pero hay que traer para abajo a los Patriots. No consiguen ningún ritmo, ninguna estabilidad, ninguna regularidad cuando después de cuatro derrotas consecutivas ganas un partido súper importante y muy meritorio, jugando bastante bien. Por lo menos en cuanto a las decisiones que tomas contra los Ravens, pues te plantas contra los Texans el equipo que peor para la carrera de toda la NFL y no eres capaz de correr. ¿Por qué? Porque eres previsible. Lo que hacen los Texans es meter a muchísima gente en la caja, te obligan a pasar, claro, mejoras los números de pase, pero eres muy previsible. Sí, de hecho Newton no tiene unos números... Bueno, Newton suma muchísimas yardas, suma 365 si no me equivoco, pero hay que contar el Helmeri, hay que contar un par o tres de jugadas aisladas, como un pase a Bird para Tatsdown, que es lo mejor del partido, pero lo demás, él es incapaz de conectar pases a cierta distancia de manera regular. Todo el rato checkdowns, todo el rato screens, todo el rato jugando muy cortito. Sí, se le ve muy errático. Pero es que... Da la sensación de que no tiene la capacidad de lanzar esos pases de manera sostenible. Hay una jugada, una en particular, que hacen una jugada de engaño, que parece una carrera, se la dan a él a la izquierda, tiene un corredor yendo en profundo, que ha conseguido la separación, no la lanza. Lanza a diez yarditas para tener el primer dano. Esas cosas son desesperantes, no se ven en las estadísticas, pero te hacen pensar que hoy en día es un quarterback con carencias. Vamos a dejarlo en con carencias. Sí, se le va apagando la luz. Eso me temo. Eso me temo, como se le ha apagado la luz, yo creo que ya definitivamente, a los Patriots en la lucha por poder entrar en playoff. Porque tal y como está la americana, yo no los veo. No, no, y eso que los Dolphins pierden. Sí, sí, eso que los Dolphins pierden. Pero no, la sensación. Pierden los Dolphins, pierden los Ravens, pierden los Riders. Pero claro, tú pierdes y pierdes con los Texans. Eso es. No hay, yo creo que no hay, este año no hay por dónde cogerlo esto. En fin, que no nos gusta contar lo malo, pero estos son los que traemos. Sí, vamos a alegrarnos un poco. Como siempre, nos despedimos con el MVP. Hoy estamos de acuerdo. Mira que últimamente, nos han dado palos, porque estamos de acuerdo. Claro, pues tenemos una visión del fútbol americano muy parecida. Pero últimamente no nos ponemos de acuerdo con el MVP. Eso es, claro, uno traía el suyo. Pero hoy sí, hoy lo hemos tenido bastante claro. Y eso que hay actuaciones individuales muy buenas. Justin Herbert juega otra vez fantásticamente bien. Qué bueno. Es que es contra los Jets. Sí, sí. Pero tiene una cosa que es este cañón. Eso es. Qué facilidad. Qué duro es. Es una roca el tío. Es grande y duro. Es complicado cazarle, es complicado tirarle. Y tiene un bazooka. Me encanta. Tiene un bazooka. La pone en profundo como nada. Es una locura, es una locura, la verdad que sí. A Herbert no se lo damos. No, no, no. Qué más, qué más, qué más bueno hay de individuales. Pues... Por ejemplo, a Kelsey. Kelsey también hace un gran partido. De cabeza creo que son 127 yardas. Y el touchdown de la victoria. Por tantísimo. Importantísimo. Porque además, sobre todo esa sensación de que es la vía de escape siempre, de Mahomes, de que siempre está ahí, de que te da mucha solidez, de que te da mucha tranquilidad, de que siempre son unas manos que van a ganar a su par. También, también. Te doy un tercero y luego me das tú el MVP. Tercero yo creo que ya sé quién es. Sí, es Deason Watson. Es Deason Watson. Deason Watson, porque es diferencial. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que es diferencial. Sí, sí, sí. Y en el momento en el que él... Y además que teníamos ganas ya de verle un poquito brillar, que lleva una temporada un poquito, bueno, pues... Deason Watson, en un equipo mejor, estaría peleando por el MVP. Sí, porque es un pedazo de quarterback. Es muy bueno. Pero ha caído... Es muy bueno y tiene una cabeza privilegiada y la sabe usar. Ha caído en este arial, en este marasmo que son los Texans. Sí. Y no, bueno... Con decisiones rarísimas que le han llevado a esta situación. Que le pregunten a de André Hopkins que tal está, ¿no? Eso es. Eso es lo que hay. Pero bueno, todos esos los hemos nominado, pero tenemos un MVP que te dejo a ti ponerle... Muy claro, muy claro. La corona. La corona del King, efectivamente. Efectivamente. Derrick Henry. Qué partido. Sí. Lo comentábamos antes. Empieza flojo. Le cuesta. Eso es. El equipo no carbura, por lo menos no con él. Pero, amigo, en los momentos decisivos, cuando los jugadores que valen, sacan a relucir todo su potencial, pues aparece Henry. Es que cuando en los tres primeros cuartos parece que no, y en tres cuartos no has marcado la diferencia, y te vas con 133 yardas, y te vas marcando ese touchdown de la victoria. Es que es imparable. En el overtime. Es imparable. Es un jugador tan difícil de placar, tan... Es que sabes que viene y no puedes. Eso es. Porque es que pasa el tren. Sí, sí, sí. Es bárbaro. Pues parece que está diciendo, aparta, aparta de aquí, que voy, que voy. Y parece que se apartan. Y bueno, es que el touchdown es un espectáculo. Además, corre hacia un lado. Bueno. Gira completamente, sin que pueda nadie pararle. Es una lucha. Es un juego espectacular, un juego diferencial. Y creo que eso, en esta jornada que quizá no ha habido unos números de alguien... Eso es, eso es. Sí, sí, es verdad. Que alguien sea capaz de resolver el partido de esta manera, para nosotros es diferencial. Y nada, que eso, con lo bueno, con lo malo, con el MVP, teníamos unas ganas de volver. Nos da mucha rabia cuando no podemos grabar el programa. Sí, y encima por problemas técnicos. Son cosas que pasan, son cosas que a veces las máquinas... Los discos duros, los ordenadores. Nos juegan malas pasadas, pero ya estamos aquí. Y como siempre, nos comprometemos a volver, a contaroslo, a pasar un buen rato, a entreteneros. Y hablar de lo que más nos gusta, como siempre, con vosotros. Que si tenéis cosas que decirnos, para bien, para mal, lo que os gusta, lo que no. ¿Estáis de acuerdo o no estáis? Los comentarios nosotros los leemos, os contestamos. Porque es lo que nos encanta, el fútbol americano. Compartirlo con vosotros, porque ya sabéis dónde estamos. En Tassdown Brothers, en el canal de Cien Yardas. Y, ya sabéis, os tenéis que suscribir, le tenéis que dar la campanita para que os avise. Aunque ya sabéis que los lunes, a última hora, publicamos el programa. Siempre estamos ahí. Y nosotros, como siempre, volveremos, porque ya sabéis dónde estamos. En Tassdown Brothers, hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.